Para recibir con alegría a esta agrupación peruana, aquí está ya Josipán Buenas noches, no te vayas Quédate contigo un ratito más No quiero llorar, pero me aguanto Es que te amo tanto, tanto Que no puedo dormir Si vos se vas Pongo una cerveza Pido otra cerveza Trato de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Darle como un ron Que más fuerte es Todo mi dolor desde que se fue Si esa mujer Se lee, lee la Se lee Mamazona Bomba Oye Julito Súbete un par de chelitas hermano Acabo de encontrar aquí en Trujillo Ella ha venido de chiquito y Mira y está bailando acá Ella es una Una pecadora Dice la gente Dice la gente Que no eres señora Que la gente Que no eres señora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es ayendo de mentiras Con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón en duelo Hoy me golpeo yo el pecho Juraré no amarte más Y con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón en duelo Y mi corazón en duelo Soy sincero y lo confieso Juraré no amarte más Y le he prohibido a mis ojos Y le he prohibido a mi boca Que no te vence más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Y le he prohibido a mis ojos Que no te busquen más Le he prohibido a mi boca Que no te nombre ya Le he prohibido a mis labios Que no te vence más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar ¡Salsa Peruta!